la corcholata de Andrés Manuel quiere dirigir un país y no sabe ni dirigir un celular de posición vertical horizontal por favor grabamos horizontal eso sí no sé cómo se hace no llevo a tanto la verdad no pues la verdad no vas a llegar muy lejos aunque las encuestas lo ubiquen a 30 puntos de Xochitl Galvez pues mínimo si así fuera pues que se le comunique su cara Claudia dice que ella sigue a 20 puntos que usted no le ha alcanzado en las encuestas se le ve una cara de como 2 puntos por lo que vemos en su cara se le ve bastante preocupada no va a ningún evento no es capaz de debatir no es capaz de ir a la cámara de la industria de la construcción no es capaz de ir a pues a Banamex hablar con los empresarios no fue a la Canaco no va nada o sea si ella tuviera esa ventaja pues cuál es su temor obviamente ella sabe perfectamente que las encuestas pagadas son por ella ella sí paga encuestas hay que ver la cantidad de publicidad que hay aquí millones de pesos todo eso que se han robado del Tren Maya lo que se ha robado de la Resinería Dos Bocas todos esos contratos que le han dado a Milka que es una persona cercana a los hijos del presidente se noten publicidad se noten espectaculares o sea ella es la candidata de los millonarios de la oligacia pues si se nota la publicidad bardas espectaculares en donde paga pero donde no paga vean lo que pasa los tres nos confirmaron su asistencia lamentablemente el equipo de Claudia Sheinbaum nos informó que no podía acompañarnos por complicaciones y no es la única rechifla que la cámara mexicana de la industria de la construcción invitó oportunamente a las dos candidatas y al candidato a la presidencia de México la doctora Claudia Sheinbaum nos ha enviado un video que compartiremos con ustedes en el tiempo que ha tenido ¿Cómo están? Ya saben por quién van a votar por la que sí viene a estos foros no por la que le tiene miedo tiene miedo a venir aquí a darle la cara porque pues la verdad es que han tomado decisiones poco eficientes para el país a ver Andrés Manuel no es guepeto ni Claudia Sheinbaum no es pinocho aunque hace las veces de marioneta de un anciano parece que no tiene vida no tiene reacciones y sentimientos finge reír finge bailar pareciera tener dos pies izquierdos y no escuchar ni ver lo que pasa a su alrededor esa es una de las principales diferencias con Xochitl Galvez una mujer que es tal cual, sincera, humilde pero con poder honesta que te ve y te dice las cosas de frente celebra cuando hay que celebrar divertida, inteligente y práctica como cualquier mortal la vemos en bicicleta y no es pose años utilizando ese medio de transporte una mujer llena si, pero de fuerza y corazón por México ah, pero usa huipil y que querías que usara Versace, Chanel, Gucci, Dior ni siquiera lo sabemos pronunciar huipil es fácil así que no jodan con eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!